¡Buenos días gente! ¿Qué tal estáis? Por aquí, otro día más en la oficina. Yo soy Iker, youtuber de confianza y hoy el vídeo no va a tratar de correr, pero creo que es un vídeo que puede encajar bastante bien en este canal porque aunque no tenga que ver con el correr, sí que tiene que ver con la montaña. Hoy estoy en Irati Barnean, quizás os suene, estoy con Iñaki como fundador de Irati Barnean y hemos venido a grabar aquí un poco de contenido, unas tomas y sobre todo unos vuelos con el dron. Seguramente algunos hayáis visto en Instagram porque no hay muchos sitios más fotografiables que este alojamiento. Irati Barnean son unos igloos que hay en la selva de Irati. Los tenéis por aquí en las redes sociales, la página web y todo eso. Como os digo, hoy no hemos venido a correr, hemos venido a grabar alguna toma por aquí, pero de paso voy a aprovechar para enseñaros un poco los igloos por dentro. Estos igloos se encuentran muy cerca de Orbaiceta, en mitad de la selva de Irati. ¡Suscríbete! Desde aquí tienes unas puestas de sol brutales. Tanto en invierno, hoy con la nieve está todo precioso. ¡Uy, pa, que me mato! Como en verano, con tus sillitas ahí en tu terraza, la puesta de sol es brutal. Por ahí al fondo se ve, bueno no se ve en realidad porque esto es una GoPro y no se ve nada, pero por allá al fondo está el ori. Y ya lo veis, aquí tenéis vuestros diferentes igloos. Un turismo sostenible, muy diferente y sobre todo un concepto diferente de viajar, de turismo. Aquí se valora mucho el entorno, se valora mucho la naturaleza y sobre todo se valora la tranquilidad. Aquí es habitual encontrarte ganado partando. Igual abres la puerta del iglú y tienes al lado la vaca, el caballo, animales... Estás en plena naturaleza, estás en mitad de la nada. De hecho, para acceder ha sido bastante difícil porque la pista está nevadísima, hay mucho hielo, ya veis cómo está todo. Y bueno, aquí olvídate de tener cobertura, tener wifi, pero se compensa todo con las vistas. Un entorno inigualable, es Tirati Barnean. Aquí os voy a dejar algunas tomas y algún plano y algún vídeo editado de lo que he grabado hoy con Iñaki. Y si os gusta más y queréis conocer más sobre este alojamiento, este sitio y este lugar, tenéis abajo en la descripción la página web, podéis ir a echar un vistazo. Por aquí lo dejo, este es un vídeo cortito, solo os quería enseñar esto, que he venido hoy por aquí y me ha parecido tan chulo que quería compartirlo con vosotros. Nada gente, en breve nos vemos, cuidaros mucho. Hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.